Este nuevo módulo de geoprocesamiento nos va a permitir hacer un análisis por retícula que es muy interesante para determinar la concentración de delitos en el espacio. Bueno, vamos a partir de la vista del módulo anterior, en la cual teníamos una serie de delitos seleccionados relacionados con asaltos en una zona determinada de la ciudad de Nueva York y a partir de la tabla de la caja de herramientas vamos a buscar el crear retícula que nos permite dibujar una retícula tanto de rectángulos, líneas como polígonos. En este caso nos va a interesar que sea de rectángulos, indicándole algo muy importante que nos hemos indicado en otros geoprocesos, que es la extensión que va a tener esa retícula. Entonces le indico que debe tener la misma extensión, en este caso como es lógico, de los asaltos, de los delitos que voy a analizar y le indico que me la añada en esta vista. Ahí veis el resultado. Le he indicado que sea de mil por mil, es decir, de un kilómetro cuadrado. A partir de aquí, por ejemplo, aplicarle un grado de transparencia para ver lo que está debajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Utilizar el geoproceso de insertar puntos por polígono para saber en cada uno de esos kilómetros cuadrados cuál es el número total de asaltos que existen. Acordaros que para eso nos interesa crearnos un campo que sea de tipo entero, todo él con valor 1, podemos hacerlo mediante la calculadora de campos o indicándole el valor por defecto a la hora de crear el campo y que va a utilizar para hacer el conteo o el sumatorio del número de delitos que hay por polígono. En este caso, por cada uno de esos cuadrantes de un kilómetro cuadrado. Era el geoproceso de enlace espacial por polígono, si lo buscáis en español. ¿Qué tenéis ahí? ¿Cuál es la capa de polígonos? La de la gratícula que hemos creado, que se ha creado como una capa temporal. ¿Y cuál es la capa que queremos utilizar para contar el número de delitos que hay? La de asaltos. Indicándole que nos haga el conteo total, es decir, que sume todos esos unos en cada uno de los polígonos. Le decimos que nos cree la nueva capa y veis que nos crea una capa en la cual solo dibuja aquellos polígonos en los cuales hay algún delito de asalto. Esto es muy eficiente cuando tenemos un volumen de datos muy grande para saber exactamente dónde se ubica el problema, en qué calles se está ubicando el problema de un determinado tipo de delito. Ahora ya lo podemos representar con alguno de los tipos de leyendas, por ejemplo con la de intervalos, en la cual vamos a darle tres intervalos, siempre indicando con un color más claro donde hay menos delitos y con un color más intenso donde hay más. Vamos a dejar este rango. Y ahí vemos cómo ya visualmente dentro de toda la extensión que ocupa este barrio de Nueva York podemos identificar de manera muy gráfica donde hay un problema más evidente con este tipo de delitos. Ahora lo que podríamos hacer, por ejemplo, es añadir la capa de calles y hacer un cruce para tener claro qué calles son las afectadas y las cuales habría que tomar ciertas medidas para minimizar este tipo de delitos de asaltos. Y con esto pues acabamos un nuevo vídeo del curso de SIG aplicado a Criminología.